La Constitución Política del Estado de Aguascalientes 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 Política del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, gracias por acompañarnos. La Constitución Política del Estado de Aguascalientes Política del Estado de Aguascalientes celebra en esta fecha el espíritu que le dio origen y presencia en el ámbito nacional. Hemos asistido en estos 100 años a evocar un pasado donde nuestros abuelos y padres compartieron compartieron el mismo espacio que hoy nosotros también transitamos orgullosos de nuestra pertenencia, pero con una visión clara del Aguascalientes que queremos para nuestros hijos. Acuascalientes Política del Estado de Aguascalientes Al igual que hace más de un siglo, hoy Aguascalientes de inspirarnos nuevamente a construir acuerdos y a que por encima de cualquier diferencia podamos trabajar juntos en las soluciones de los problemas de nuestra entidad. Enfrentamos asignaturas que no reconocen colores ni partidos, pero que sí lastiman a todos los aguascalienteses por igual. Hay pendientes, pendientes de desigualdad social, pendientes de seguridad. Ahora reconozcamos lo que está pendiente y seamos críticos, sin olvidar que debemos ser más responsables y propositivos en cada una de las funciones que la misma sociedad nos ha encomendado. Por eso reitero el llamado al Ejecutivo, a los poderes legislativos y al judicial, así como a los alcaldes y a las alcaldesas y alcaldes, para que en un marco de respeto y colaboración republicano consolidemos el aguascalientes que deseamos, un aguascalientes de legalidad, de transparencia y de Estado de Derecho. Fortalezcamos el profundo significado histórico de este centenario. Hagamos que las instituciones sean las primeras en cumplir la ley y luego los propios funcionarios. Porque sólo de esa manera es como creceremos juntos en Aguascalientes y en México. En las tragedias y en cualquier circunstancia, México y Aguascalientes nos requiere unidos. Hay pendientes, ya lo dije. Hay momentos críticos como los que vivimos en algunos estados de nuestro país. Respondamos como mexicanos, unidos, generosos y congruentes en lo que decimos, hacemos y pensamos. Muchas gracias.